Hoy vamos a hablar de actitudes escolióticas que se pueden corregir desde la infancia. La columna regularmente debe verse alineada en la espalda, cualquier espalda debe verse en línea recta de arriba abajo, los hombros deben estar a la misma altura, etc. Cuando sufrimos de una escoliosis lo que vamos a ver es una curvatura o dos curvaturas, depende del grado de afectación. Aquí la modelo gráficamente muestra cómo se ve un hombro más bajo, un hombro más alto y las caderas igual en igual condición. Los niños tienden, las niñas tienden a sentarse en posiciones inadecuadas y hacer actividades inadecuadas. A los padres y a los educadores nos toca corregir esas posiciones para evitar complicaciones posturales más adelante. El estar sentado en posiciones como la que está la niña ahora nos demuestra que una mala postura tuerce la espalda. Dos posturas inadecuadas que son muy corrientes es sentarse sobre una nalga y extender los pies hacia un lado o hacia el otro. La otra postura, cruzar las piernas de un lado o del otro. La corrección, la postura más apropiada para que los niños jueguen es esta o con las piernas extendidas. El uso del mouse de un solo lado, el jugar tenis, alguna práctica deportiva específica que sea solo de la mitad del cuerpo, el ping pong, debería contrarrestarse desde el crecimiento con alguna actividad simétrica como la natación, por ejemplo, o un arte marcial para mejorar y contrarrestar un poco el efecto de esa actividad que hace trabajar solo la mitad del cuerpo. Tomen estos consejos, aplíquenlos con sus hijos, especialmente si están entre las edades de 8 a 12 años. Muchas gracias y continúen con más del programa.